La paridad del dólar frente al peso mexicano está incierta, ya que no se descarta la posibilidad de llegar a la barrera de los 20, así como podría bajar hasta los 16 pesos, señaló Carlos Leos Martínez. El peso recupere el terreno frente al dólar como ha estado pasando desde que se dio el anuncio hasta el día de hoy viernes. El presidente de la Asociación de Centros Cambiarios indicó que actualmente México está en una buena situación y el hecho de que Estados Unidos haya decidido dejar sin cambios la tasa líder de interés significa oportunidades para el peso. Bueno, esperamos, seguimos un tiempo de turbulencia, si bien acabamos de mencionar que le da un respiro la postergación del alza de interés, ¿a dónde vamos a llegar? Yo creo que en el escenario más pesimista seguimos sosteniendo la tesis de los 20 pesos por dólar. En un escenario más positivo, en donde se vislumbra la posibilidad de la OPEP y que empezó a subir los precios de los hidrocarburos, de una reunión extraordinaria y que si esa reunión puede llegar a buen término, Lupita, entonces sería una excelente noticia para nosotros porque sería el fin de esta guerra de precios que tiene un boquete de 200 mil millones de pesos para el ejercicio 2016 y que pone en riesgo las finanzas del 2017. De darse, de llegar a buen puerto esta reunión y llegar al fin de esta guerra de precios, significaría que el peso regresara a un rango de los 16 pesos, 16 con 50.